Ya estamos en la mesa de Interlínea Semanal. Fernando Velázquez, con el bravo. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya están, así que no nos entretenemos mucho en saludar. Los temas, Córdoba, Villalobos, Héctor López Antillana, vamos por partes. Ahora sí, como dijo ya que el destripador. José Ángel Córdoba como candidato de la Alianza, tres partidos políticos, uno a medias, que es el panal, porque no se le ve muy entusiasmado. Se viene la integración de la planilla, se viene la decisión de una campaña política, sus líneas básicas, sus estrategias, y empiezan mal las cosas. Definitivamente el lunes, que fue el evento de presentación, evidenció muchas de estas cosas, entre ellas que en primer lugar todavía hay un priismo, una parte del priismo que no ve con buenos ojos la llegada de alguien que no sea priista a abanderar esta coalición. Ya más resignados, pero no contentos. Resignados, haciendo como la mueca de, ok, ya lo he hecho, hecha está, pero todavía creo que está muy latente el riesgo de que no todos los priistas se sumen realmente a la campaña de José Ángel Córdoba. Por otro lado, llama la atención también, como bien lo mencionas, la ausencia del dirigente estatal del partido Nueva Alianza. Fue un partido, de hecho, Nueva Alianza no tuvo representación en este evento, el anuncio oficial. Hubo algunos regidores, ¿no?, de Nueva Alianza. El único regidor que tienen. Ya muy cooptado ya por el grupo barbarista. Pero en general creo que el nombramiento se da todavía sin tener bien sostenido todo. Perdón, si eres el dirigente de Nueva Alianza y vas a unirte a una alianza para contender por León, como que no estés ahí, es tu día de fiesta, como que vayas a Jichuy, no a León o a Tarimoro, ¿no? Sí, no, no hay justificación alguna que valga. No estuvo porque no quiso. Pero, exactamente, en las columnas se está manejando esta posibilidad todavía latente de que Nueva Alianza pueda abandonar esta coalición, que realmente dudo que impacte con mucho fondo los resultados en las elecciones de junio. Pero bueno, son como pequeñas espinas que creo que José Ángel Córdoba las debe de tomar en cuenta al momento de armar o integrar todo su equipo. Bueno, que realmente lo que aspiran con Nueva Alianza y el interés que tienen en unir a Nueva Alianza son el voto corporativo, el del sindicato. Fue un evento, Fer, no sé si coincidas, pero que fue, sí, se acata la orden nacional, pero en un asunto ya más de forma, en un aspecto ya más como de revanchismo, diría yo, porque no tendría otra explicación, de hacerle sentir en el evento público a Córdoba Villalobos que él no era el elegido de las huestes priistas, del priismo local. Él no era el elegido. Había que hacérselo sentir. Había que hacerle sentir también a Martín Ortiz que él era el que estaba haciendo señalado, el que merecía la candidatura. Fue algo muy sintomático de esto. Fue precisamente el momento en el que él está dando su discurso. Córdoba Villalobos, que creo que ahí equivocadamente, pero es finalmente fiel a su estilo. Son discursos a veces muy largos los que lo utiliza, un tanto rebuscados. Quizás no era el momento, pues, de sacar toda la leña al fuego, sino simplemente, pues, digo, corresponder finalmente al gesto que tiene el Comité Ejecutivo Nacional. Y decide dar un discurso un tanto largo, inaudible por momentos, como lo mencionaste en tu crónica. Por las, por, espléndida crónica, por cierto. Por, las, por, por supuesto que sí. Este, porque fue finalmente una fotografía del momento. Esta fue la crónica de Fernando. El extranjero. Y precisamente es eso, el hacerlo inaudible, el hacerlo casi invisible. El que brillara finalmente todo el trabajo que estaba haciendo el equipo barbarista en las colonias, en las comunidades, que son las que finalmente fueron llevadas o acarreadas para el evento de presentación de Córdoba. Sí, se cumple con el requisito de acatar la orden y de llevar todo el aparato priista al evento. Pero este aparato priista tiene que dejar en claro que él no era el candidato, que no era el candidato elegido por los leoneses, priistas leoneses. Y empieza de la peor manera el asunto, ¿no? Porque, bueno, es el peor de los mundos. Porque si tú dijeras, hay una oposición frontal de Bárbara Botello y Córdoba gana pese a eso porque México lo impone y Bárbara está enojada con él, no le heredaría a Córdoba sus negativos. Si Bárbara Botello pidiera licencias de retirar y entrar a un interino, pues posiblemente también el trabajo que Bárbara Botello ha hecho y que sí puede empezar a recibir cierto reconocimiento social de aquí en delante cuando las obras se concluyan, le heredaría lo bueno y no lo malo a Córdoba Villalobos. Pero este jaloneo de una alcaldesa que está en crisis por su crisis de popularidad y que pretende que el candidato asuma su defensa, porque parece que se lo exigió, en el discurso Córdoba tuvo que hacer una defensa de Bárbara Botello, puede a Córdoba meterlo en un lío, verlo como la continuidad de algo, de lo que él mismo ha sido crítico incluso, ¿no? Y heredarle todos los negativos del gobierno de Botello. Sí, finalmente es algo que se menciona tras bambalinas, el qué tanto le conviene o no a Córdoba que Bárbara ya se separe del cargo y prácticamente la respuesta es unánima, es decir, que Bárbara ya debería estar haciendo las maletas para irse de la alcaldía de León, quitarle un poco de presión a la figura de Bárbara Botello y su inminente o innegable vínculo con el PRI y que pueda llegar Córdoba a un partido arropado por partidos que no tengan tan mala imagen o no sean tan mal percibidos por los leoneses, porque es algo innegable que ahorita cualquier cosa que esté relacionado con Bárbara o con el PRI realmente causa mucha animadversión en la mayoría, así lo señalan las encuestas. Entonces, es cuestión, ahí vamos a ver cómo trabaja o quienes estén armando la estrategia electoral. Este creo que es un punto muy importante para que precisamente Córdoba no llegue con ese costal que no le pertenece. Neurálgico. Pero pues del partido que lo arropa, ahí lo tiene. Sí, vamos, habla mucho también dentro de la rueda de prensa en la que estuvimos, Fernando, la manera en la que se refiere Córdoba hacia Bárbara Botello y la manera de cómo Bárbara Botello contesta. El hecho de halagarla, el hecho de nombrar a campeona de la gestión, el hecho de decir que dentro de su administración hay personas que han juzgado mal la administración de Bárbara Botello, habla finalmente de una correspondencia. Yo diría incluso que podríamos especular con un pacto entre ellos finalmente, porque lo que está en juego al final de cuentas es la permanencia del PRI en León. Al margen de los grupos, eso es lo que está visualizando el Comité Ejecutivo Nacional y me parece que también ya una proyección para la contienda estatal. Pero concretamente en esto se requiere de un cálculo muy exacto de cuál es la situación que tiene la administración de Bárbara Botello en este momento. Si se conservan los números del año pasado en cuanto a aceptación del electorado o si esta, de alguna manera, disminución de la presencia de Bárbara Botello en eventos públicos, de alguna manera ya le han bajado muchísimo al tono. Yo creo que ya cambiaría a lo mejor la percepción. Había que medirlo. Y creo que eso sería lo definitorio para saber si Bárbara, de manera conveniente, se va o no. Pero además de eso están las actitudes. Mira, yo creo que en México lo sentaron en una mesa a Córdoba y a Bárbara y les pidieron que llegaran a acuerdos. Córdoba tenía que asumir la defensa de la alcaldesa y Bárbara tenía que cobijar el nacimiento de Córdoba como candidato con presencia de... Ella maneja el partido en este momento, maneja todas las redes, entonces nutrir ese acto. Pero bueno, lo hace a su estilo. O sea, Bárbara cumple, pero a su estilo. Porque las porras eran para ella y para Martín Ortiz. Sí, por supuesto. Córdoba era ahí, como tú lo señalaste bien, un extraño, un extranjero. El doctor fue un poco más sincero, no se notó tan forzado en su reconocimiento de Bárbara Botello. Se vio más profesional, hizo de tripas corazón y salió al micrófono, se subió y sin hacer pucheros le hizo un elogio a Bárbara Botello, que en privado y durante el pasado nunca se hubiera atrevido a hacer. Entonces, lo que se viene es esa actitud de Bárbara Botello de estarlo apoyando, pero a su estilo, que es lo que puede ser muy dañino. Bueno, porque hay que recordar que lo que más ha dañado la imagen de Bárbara Botello no son sus resultados como gobernante, son sus actitudes, son sus excesos, ¿no? Salvo quizás el tema de la basura, donde sí una decisión polémica que afectó a la ciudad. Todas las demás cuestiones de gobierno han ido saliendo, digamos. El de Bárbara Botello no es un gobierno más catastrófico que el de Ricardo Sheffield. Pero su actitud, sí, su actitud es muy confrontadora de la población. Y esa actitud no se la puede quitar, esa la seguirá teniendo. Y si se queda aquí, aún apoyando a Córdoba, le va a generar un problema y le genera un lastre. Muy fuerte. Es importante esta actitud. Vamos a ver, porque hay un tema también muy importante que ha salido a relucir a raíz de esto que sucedió el lunes, que es el tema de la coordinación de la campaña. En esta red de prensa, José Ángel Córdoba anuncia que va a ser Primo Quiroz Durán, el coordinador general de su campaña y a la vez va a haber otros tres subcoordinadores, uno para cada partido. Un priista que en su momento fue barbarista y que es un hombre acreditado, no sé, que es médico como él. No se debería ver mal, ¿no? Y se vio mal. Pero dicen que en su momento fue barbarista, pero ahorita digamos que la relación Primo Quiroz con Bárbara no está viviendo sus mejores momentos. Como por Carlos fue olivista. Exactamente, entonces ya incluso se está poniendo en duda este nombramiento que hizo José Ángel Córdoba, lo cual se podría considerar como el primer error. Haber anunciado algo como si hubiera ya estado previamente pactado, cuando muchos priistas se sorprendieron de este nombramiento. Y los verdes. Y los verdes también, entonces, están empezando a decir, no, que se hable con los sectores del PRI, vamos a ver qué tanto dinamismo le puede dar a la campaña, porque eso también es otro punto en contra de Primo Quiroz, que si bien tiene experiencia, está acostumbrado a otras campañas. Ya no son las últimas campañas que manejan mucho las redes sociales, son otros factores que antes no se tomaban en cuenta. Su último contrato con una contienda local, si mal no recuerdo, fue en el 2006, cuando fue candidato a la alcaldía. No, pues fue candidato a esta vez y perdió, en 2012. No, no, en candidato a la alcaldía, Primo Quiroz, me recuerdo con el PRD. Con el PRD. Yo creo que fue más importante su campaña de diputados en el 2012 que aquella del PRD. Pero, no, bueno, digo local, vamos, tal cual. El asunto con Primo Quiroz, creo que tiene que tener, vamos, retomar esas capacidades de líder, tiene que retomar muchas cosas porque ya no es la misma energía. Ya tiene un trabajo, tiene un conocimiento pleno del partido, me parece que ese es un punto a favor suyo. Pero también tiene que poner su capacidad de liderazgo para poder jalar todo este aparato que creó el Grupo Barbarista en León. De alguna manera reconstruyó los sectores, los comités seccionales, todo esto que ellos trabajaron a pulso, lo trabajaron por mucho tiempo, desde que inició la campaña de Bárbara Botello hasta este momento, ellos estuvieron trabajando esa estructura y él tiene que jalarla para sí. Entonces, estará interesante cómo se conformará la estructura. ¿Quién podría ser un buen coordinador de campaña? ¿Aurelio Martínez? ¿Eugenio Martínez? Quizá. ¿Lo verían bien los PRD? No, el detalle es que esa plaza está para un PRD, no hay de otra. También va a ser registrado por el PRI. ¿Qué PRD se lleva bien con el verde? En la administración actualmente. Roberto Pesquera. Pero no puede ser. No, pues, bueno, sí. Sí, sí, sí. Pero como subcoordinador por parte del PRI, ¿no? Bueno, pero, a ver, cada una de esas decisiones, la toma de cada una de esas decisiones va a generar el mismo conflicto que ya genera esta del coordinador de campaña. Bueno, y la conformación de la planilla, todavía la conformación de las planillas y de los enroques que tendrán que establecer entre cada lista. Integrar un elemento de cada partido en las primeras posiciones de cada lista, eso generará todavía mayor negociación. Y yo creo que no podrá soltar el CEN, como lo hizo hasta ahora en la designación de Córdoba, no podrá soltar tampoco el siguiente proceso. Es decir, como dijo Córdoba Villalobos, y es para destacarlo, cada decisión y la conformación de la planilla tendrá que ser negociada con el comité municipal, estatal y nacional de cada uno de los partidos, lo cual no deja de llamar la atención porque es finalmente otro camino tortuoso hacia la conformación ya de una candidatura, ¿no? Sí, y tomando en cuenta que ya falta poco para que empiecen las campañas y ya debes tener un proyecto bien estructurado, ¿no? Y saber quiénes van a integrar las planillas y demás. Sí. Finalmente será tema para seguir la actuación, pues, de la alcaldesa Bárbara Botello en los próximos meses, cuál será su comportamiento y cuál será el comportamiento de su gente que todavía le confiere fidelidad, ¿no? Y eso si es que no se va. Si es que no se va. De todas formas, queda eso latente. Sí, porque incluso también hay otro debate paralelo de en caso de que se va, ¿quién quedaría, no? Se menciona, digo, de manera casi imposible la llegada de Jorge Videgaray, apoyado por Carlos Medina y demás. Lo más lógico sería Luis Fernando Gómez. Lo más lógico. Lo más lógico, pero también Aurelio Martínez. Por su personalidad poco confrontadora, el Chachis tendría más objeciones. Porque ella está ahí como secretario del ayuntamiento, confían en él varios, incluso Videgaray, incluso Bárbara. Creo que sería un perfil... Córdoba tiene muy buena relación, entonces quizá Córdoba, en uno de esos, pues aboga por él. Tú le irías a Aurelio. Bueno, hacemos una apuesta. La quiniela. Ya he perdido todos. Bueno, vamos a revisar ahora lo que pasa después de la pausa con el PAN. Así es. Nos parece con el doctor López Santillana y esta presentación ahí es la formalización de la candidatura del candidato panista, aún pendiente de validar por el Comité Nacional, después de la pausa.